¡Les va a pegar Valencia! ¡Gol! La primera Copa América conseguida por la selección en 100 años de historia, los grandes títulos internacionales de clubes chilenos, la Libertadores de Colo Colo 91 y la histórica campaña sudamericana de la U del 2011, hazañas que están en la retina de los fanáticos del Deporte Rey y que hoy pueden recordar gracias a la Expo Fútbol 2022. Ver la historia de Chile, ¿cierto? La historia de Colo Colo, que igual es bonito para uno. Todo lo que ha vivido Chile, lo que ha ganado, la Copa América, son cosas bonitas que uno, digamos, no las vio en vivo, pero las puede ver ahora en este momento que se agradece, se agradece que venga Concepción. Se trata de la mayor exposición de fútbol en Chile, museo histórico con piezas únicas, reliquias que datan de la década del 50 hasta la actualidad. Hoy día trajimos la Copa América, trajimos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y trajimos también otros trofeos para que la gente de acá del Bío Bío pueda disfrutar. Tenemos una colección del 2015, ¿cierto? Tenemos una colección del fútbol femenino. Una muestra que llegó a San Pedro de la Paz y que ha requerido de años para su elaboración. Conseguir y restaurar piezas históricas ha sido lo más difícil de la colección. La emoción de la gente es recordar lo que vivió con cada objeto, o con cada camiseta, los recuerdos que tenían con sus padres, hijos, y es bonito, es bonito sobre todo que por las personas que uno ya no tiene al lado y que alguna pelota o alguna camiseta nos recuerda cuando compartimos con ellos. Trofeos nacionales e internacionales, balones de todas las finales de la Liga de Campeones de Europa, e incluso una sección dedicada al Mundial de 62, recuerdos que traen nostalgia a los fanáticos. Yo soy amante de la historia y además del fútbol, así que esta mezcla es maravillosa para uno que le gustan ambas cosas. Las entradas que se encuentran acá y algunos folletos que son de invaluable valor y sobre todo de antigüedad. Y ahí uno se ve cuando hablaba de la magia, lo valioso que existía en ese tiempo. No solo se puede observar y sacar una fotografía, artículos originales y réplicas a escala se encuentran a la venta en la tienda del museo. Medallas, reediciones, llaveros, camisetas del fútbol, de equipos regionales, de los grandes equipos de Chile, la selección chilena y fútbol internacional, libros, póster, de todo un poco va a encontrar acá. El museo estará hasta este domingo en la Corporación Cultural de San Pedro. La entrada tiene un valor de 3.500 pesos con valores preferenciales para niños. Una oportunidad para vivir de cerca las hazañas del fútbol mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!